Señoras y señores, estamos de inicio en esta super ocasión. Tenemos todos totalmente listos, nada más ya menos para empezar. ¡Vamos a empezar! Vamos a empezar. Un acontecimiento musical más. Saludos a la bala de disco móvil latino, Luis de Oñor, Arnaldo Reyes. Y toda la bala presente ya. Muy buenas noches, que todo el mundo se divierta. Llega el famoso. 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 Llega la banda. Nos está acompañando Alberto Fragoso, el famoso presida. Con el estante técnico de sonido, Abizar Rolish. Muy buenas noches, que todo el mundo se divierta. El concepto más sorriso. Llega el famoso. 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 Salvador Dicero. Saludos para San Juan, La Sabana. Siempre contigo, Manuel López Mix. No más y o menos noche a la banducha. Que allá nos acompañan señores. Vamos a empezar. Manuel López Mix. SML Stereo. Estamos en esta grandiosa transmisión de verdad. Queremos a todos ustedes. A toda esta bandota. Que bueno está conectada con nosotros. Se está reportando, sí señor. Hoy queremos saludar. Dice. Habrá paz, habrá piste. Llega el famoso. Llega el famoso. Llega el famoso. El creyente. y todos los que faltaron, de este lado también vamos a enviar los saludos muy especiales a Producciones Enzuletas, que bueno, ya está nada más y menos de estrigoso, como siempre que se muere, porque del día le mandamos un saludito ahí está, Producciones Enzuletas que ya está, pues totalmente vivo y a todo color, nada más y menos queremos saludar muy especial sí señor, porque de este lado bueno, vamos a empezar a saludar a, dice, la gente de Santa Lucía dice, Jimmy y ese más y siempre contigo, Melet, en serio, a Luchito Pigs, a Baxito, E.P., sí señor y de este lado saludamos muy especial a mi compañero Fabián Contreras toda la gente de San Matías Salsala, ese señor dice, San Lucas Salsala dice, vamos a ver, nos manda el saludo contigo, Melet, en serio hoy a San Martínez, a ver, el saludito muy en especial a la gente de, sonido salvaje ay güey, la gente de sonido salvaje a Mary López ahí está, el saludito muy en especial también a Janet Pérez, estamos más y menos, pura Melet, en serio, de coraza a Borritos de Chamaquitos y bueno, entonces a la banda que ya nos acompañan presente se le hicito, dice, de la NTB sí señor a Raquel Téllez, allá de Gabacho ahí está, el saludito muy en especial a todos ellos dicen a más y menos a Fabián Rígimo sí señor y bueno, a toda Chalabana que ya nos acompañan presente con nosotros señoras y señores vamos a empezar con la música sabrosa vamos a empezar con los evitos Manuel López Mix SML Estéreo para ustedes empezamos las sesiones que se ha vuelto clásica habrá nada más y menos y bueno, ha sido del gusto de la gente ha sido del gusto de la banda aquí empezamos aquí arrancamos Manuel López Mix SML Estéreo ya no tienes cosa hoy sale con su amiga es que va a matar la tusa que porque un hombre le pago mal está dura y abusa se cansó de ser buena ahora es ella quien los usa que porque un hombre le pago mal aquí empezamos con el éxito final para ustedes se llama la famosa tusa dice toda la raza loca que siempre rifa toda la gente de Satanita con Sauna vamos a ver el saludo bien especial ahí vamos a vernos a todos en Teucle chulada eso hasta la que empezamos señor capo los amores Manuel López Mix SML Estéreo abro que el sabor y todo dinero todo dinero toda la banda y si tomas a Amador escucha la gente de Sorito Pekazo ya no tienes cosa hoy sale con su amiga y señor presidente siempre contigo siempre contigo Belén en serio saluda un hombre le pago mal esa dura y abusa el hombre lo que se quiere es que no se le pago mal ahora sé que hay quien los usa que porque un hombre le pago mal la mano se le debe sentimental dice que es puro otro manda un llorar no pero si le ponen la cama cuando lo que empezamos es que arrancamos ahora ustedes ya ahora sí totalmente en línea sin hacer mamadas dice organización recluso de San Pablo octubre con toda la banda Emily Reyes dice saludos para Smofi Morales todos los malditos 13 gran familia mexicana San Felipe el hombre le pago mal Una canción dice tu iluminación y tu voz dice, no solo para organización, es Espec, toda la familia, son liderazgo, madre, curia, premio, tania, ese famoso, Noche a la madre, Toluquita la bella, ya presentes hoy, Noche a la madre, Toluquita la bella, ya presentes hoy, Noche a la madre, toda la banda, en este año, Conorio Francisco Milla, ya presentes. Yo pregunto, Oh, 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 el show está por comenzar. ¡Aquí está! ¡Ya presente! ¡Oh! ¡Eso! 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 Y más que es el quinto del M.E.L.L. ¡Ay, pues! ¡Dónde la bata callejeros dice de Fungorazón! Son y carnalitos, bote en campo, dice borra uno y dos! ¡Ya presente! ¡Eso! 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 ¡Eso bonito! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!